muy buenas tardes y hoy estamos trabajando acá estamos apodando estos árboles arbolitos y esta es toda la basura que está tirando esto lo vamos a echar ahorita en la truca podamos las guayabas todo este es la basura que está saliendo todo esto es basura y está el apodador ahí está arriba por donde va a decir ahí está el otro trabajador a por donde va a decir todo esto es lo que estamos haciendo metiendo la hierba y tremeando esto fue el video